Egresado de Unimactalena diseña cabina de desinfección peatonal para combatir contagio del COVID-19. En esta oportunidad había una cabina en la ciudad de Santa Marta que ayudaría en la desinfección de quienes trabajan directamente con los pacientes contagiados con el COVID-19. Ante la pandemia que vive la humanidad, cada aporte que se haga para tratar de frenar la propagación del virus tendrá un valor superior. Mi nombre es Luis Alberto Balaguer Amazú, soy ingeniero industrial egresado orgullosamente de la Universidad del Magdalena. La función exacta es darle la practicidad al modelo para que entre las personas, giren y queden desinfectadas al 100% por medio del sistema de micronebulización, el cual no moja la superficie, pero sí por la densidad que genera internamente, queda cubierto el cuerpo de la persona totalmente desde los pies hasta la cabeza y cuando sale de la cabina puede ingresar a un lugar que ya ha sido desinfectado previamente y no va a dañar la limpieza que ya se ha realizado en el interior. La ventaja de esta cabina es que es muy práctica, muy liviana, se puede instalar en cualquier parte, no necesita mucha área y tampoco consume energía. Es mínimo porque es óptima para la desinfección de una persona. La cabina es Dexter, está inspirado en una serie donde hay un asesino de asesinos o un biólogo forense y la idea es que Dexter destruya la cantidad, la mayor cantidad de coronavirus posible. La Universidad del Magdalena fue para mí mi mayor impulso y todos los conocimientos que tengo son gracias a la universidad. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.